La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, indicó que en esta contingencia de salud generada por la pandemia del coronavirus ha causado un gran estrago a la sociedad y economía de este municipio y lamentó el deceso del comandante Manuel de Jesús Espinoza Flores, alias Puma, que es un caso sospechoso de COVID-19 que enfermó al elemento a pesar de las medidas de prevención que han tomado los funcionarios y personal del ayuntamiento. Hoy lamento profundamente el fallecimiento del comandante Manuel de Jesús Espinoza Flores de la Secretaría de Seguridad Pública, que perdió la vida por causa del COVID-19. Envío, o al menos es un caso sospechoso. No tenemos esa información al 100%, pero él entró como un caso sospechoso más bien. Y envío mi mal sentido pésame a su familia. Saben que cuentan con todo mi apoyo y respaldo. Reconoció el valor y el esfuerzo de todo su personal que actualmente se encuentra trabajando en campo en actividades esenciales, que son la primera línea de defensa en esa contingencia provocada por el COVID-19, en donde las acciones preventivas iniciaron desde el 2 de marzo, en donde se descansó a toda persona con problemas de salud crónico, degenerativo, de edad y mujeres embarazadas para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores. Pero el virus puede contraerse en cualquier lugar, por lo que pide a la sociedad extremar precauciones. Pero esto no respeta absolutamente nada. Como bien sabes, lamentablemente perdimos a nuestra compañera Marta Caballero Coyí y eso pues nos ha destrozado el corazón porque era una persona totalmente querida, cercana y es un ser humano valioso, por supuesto. Si no, a todos, a todos nos afectó. A todos, a todos nos afectó mucho y lo vamos a recordar con honores como el compañero Espinosa Flores. Actualmente todos los que estamos trabajando pues no estamos excesos de correr algún riesgo y seguimos siempre reforzando las medidas de prevención en salud, seguridad pública, protección civil, bomberos, tesorería, oficialía mayor, servicios públicos y comunicación social. El personal en brigadas que visitan los domicilios en Playa del Carmen y Puerto Aventuras cuentan con equipos especiales, cubrebocas, protección de lentes, caretas, guantes desechables y se respeta la sana distancia y por instrucción federal se tuvo que cerrar los cinco comedores durante dos semanas. Más críticas por la pandemia. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, jueza.